¡Oh, Dios! ¿Estás como yo sola? ¡Llera, apártate! ¡No salen! ¡Pues ya me dirás! ¡A verlo, a verlo, a verlo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, que no! ¡Si no, no salen! ¡No! ¡No! ¡Ahora paradlas como me parasteis a mí! ¡Guay, ella cae! ¡Ey, paradlas como me parasteis a mí! ¡Ah!